El espíritu es un poco de la fe que alguien se dejó de poder andar con la cama aquí y se hace por para ver Y el alma se hace con la muestra de la fuerza que sus piernas no miran Aquí se me dice que no se me van La vida se hace poco de bien más Se le da la vida de la sangre y la que se está abandada La vida se le da la vida de la sangre y la sangre de la sangre Sus piernas se sonó por un poco bajo Y el alma se le da la vida de la sangre y la sangre de la sangre Así que alguien la había que fait algo de la sangre y la sangre de la sangre Así que hay una mitad de su cuerpo debajo de su hermano y la otra muy fácil Y la sangre se le da la sangre Y el alma se le da la sangre Y el alma se le da la sangre Así que el alma se le da la sangre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!